¿Qué es el nivel de endeudamiento? Como su nombre lo dice, no es más que el nivel de deudas que tiene el cliente o usuario. Si bien es cierto, para empresas privadas el nivel de endeudamiento permitido oscila en un 50% y para las personas que trabajan para el gobierno o Contraloría General de la República, un 55%. En el caso de jubilados y pensionados puede llegar hasta un 75%. No sin antes queremos recalcar que cada banco mantiene políticas distintas para profesiones o personas que son funcionarios de gobierno.